Sí, mire, a mí me llamó la atención primero que antes me encantó la realidad de que no sabía nada de contestar. Bueno, salí así que es una carta abierta, recuerdole cómo es esta fantasía, lo cura que dijo, o sea, está planteando que nadie le dio respuesta. El culto armado para dar respuesta, no para buscar más. Segundo, está planteando de por qué no hay carne o por qué se llena carne. O sea, es una cuestión tímica. La ganadería tiene que tener un 2% anual para descubrir que se muestran más dos kilos de la historia. O sea, a partir de tener más del 2% ya va a haber más carne, si no, no siempre estamos en la misma. Porque la población viene creciendo también. Pero más allá de su respuesta, él no hace falta de su comentario tan chicanero. Está perfectamente. En 40 años, en 40 años, en 40 años, en 40 años gobernaron siempre las pampas de esos. En la primera fecha siempre gobernó peronemos la pampa. En 40 años estuvo, men, hizo un desastre, con nada que diga. En 40 años estuvo Néstor, que tiene que hacer la producción en la policía, que acompañaron en su buena compañía, que fue catastrófico. Entonces, en los últimos 20 años gobernaron 16. Entonces, parece, no tiene historia, no tiene pasado este muchacho. Parece que la vida arrancó. Es como, parece que fuera como los adolescentes que la vida arrancó con ellos. Entonces, bueno, antes de ser recientes barbaridades que dedicó, no quería más con el que responderle. En este sentido hacías de, bueno, hablarles sobre lo que ha significado las consecuencias de esta política durante todo este tiempo, con también lo que ha significado también una pérdida del stock ganadero permanente, comparado con lo que es el crecimiento demográfico también. Claro, o sea, caída, huestancamiento, crecimiento de ganadero. Pérdida de la fuente de los buros. O sea, ¿de qué piensan los aburrantes de la policía? ¿Qué piensan los aburrantes, los alargados, que hay que dar a la paga y a la piso todo el día? O sea, el aviso de los burocrata, que la paga y a la piso no más precisan de la piscera. ¿No? Y que agarrar un rozo al hambre es más pesado, más incómodo que la piscera de una computadora. Entonces, el altar de la burocracia se puede escribir un montón de burleses. Ahora, cuando afecta a los laburantes en serio, hay gente que tiene un poco de raciocinio o por menos procesarse. O sea, más allá de la macroeconomía, que te va a demostrar que fracasó porque bajó la hacienda en pie, pero la hacienda no bajó ni licenta o la carne. Más allá de eso que se un poco que fracasó, tiene que ver la economía en los pueblos. O sea, a ver, un campo en Relicó, en Pico, en el norte de la Pampa, que se estaba aportando a la madrid y haciendo pasturbes, etc. ¿Te acuerdas que es el humo? Pero, ¿se lo hacía un manicero o se lo hacía un bujero? Y en vez de que en Falucho, Relicó, Pico, Arviar, Arrudez, Ceballo, etc., etc., ¿qué le pasa todos los días con el disonante? Es el productor que gasta el gasón, que gasta los insumos, que gasta el repuesto y demás. No bajó el solo mango porque se lo van a llevar. Todos sabemos lo que demandan la economía, los pueblos de la granidad y los pueblos de la agricultura. Y no quiero hacer un verdur, es la granidad. ¿Te sorprendió la extensión de esta restricción hasta el 31 de octubre? Era, no, era previsible. Era previsible y más después del WhatsApp equivocado, después de que son el perto mal delito y mandó ese pasaje a hacer los 30 días que tenía perjuicio a... ¿Fue equivocado ese WhatsApp? Sí, me dio más el dedo, seguramente, ¿no? Ahora que ahora fue equivocado, fuera prendiado a este... Si hubiera sentido, lo que había dicho otro, reconoce a veces que el gobierno tiene que pedir el perrito máximo a ver que tenga una apuración. Más que no sabe de la malería, como yo de los muchachos. O sea, nada. Más que no sabe de la malería que tiene que... Bueno, un tipo que sabe que está convencido de que la plata se hace en el camino, no puede decir nada, no puede decir nada, no puede decir nada. Porque es un problema. Están convencidos de que no se va a dar nunca. Entonces, bueno, pero después de eso, o sea, no, 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 no me agarré por su atención. Una сюда tiene la pequeña emoción de que fueran sin razonar, que fueran, pues, un buen juicio que se diga, ¿verdad? Pero la verdad que estos son nuevamente electralistas, que tienen un fin de edad en plan económico, a lo que recuerda es lo de Alberto Fernández, que es el nuevo general de Argentina. Bueno, porque, evidentemente, va a tener acá, ¿no? un buen cultivo de soja hasta retenciones a alto y un riesgo de barca del Estado para partir al distanciamiento de por abajo ese es el modelo el modelo que triunfó en Venezuela con el petróleo de valía el modelo que triunfó aquí lampando la roja de valía pero bueno, después los jajos de transestán y la cosa que se espera Chito hoy por hoy vemos a la comisión de enlace que está como en cierta manera tranquila aunque uno escucha en las bases que han mandado o han querido manifestarse, amén de la manifestación que hubo en San Nicolás ¿Cómo ves vos ante esta situación vos que haces un tipo de lucha el trabajo de la comisión de enlace? Si te imaginas cuando la punta de las tripas uno dice mañana cortemos todo pero me parece que no son estampas como para una cambre ya que agotan toda la especie de diálogo me parece que no le salga a nadie ni al sector ni a la población ni a nadie salir a a un paro por tiempo determinado suponerse si se sabe no se va a tener el respaldo que se hizo ya que se estuvo en el 2008 eso ya pasó así que me parece que están trabajando bien por supuesto porque después cada entidad tendrá que superar o más y si vamos a entrar o vamos a estar abiertos pero es eso yo creo que está haciendo lo que se puede está bien Chisto te agradecemos muchísimo y bueno seguramente vamos a estar en contacto y vamos a ver si tiene alguna respuesta a esta carta abierta que ha sido emitida bueno la verdad que mira ya nos dijiste que algunos empezaron a responder por supuesto con animato entonces no hay que contestar porque a la perspectiva de la que usted le voy a contestar si no no me subo yo equivocado no diciendo mi verdad quiero la cara a usted si que responda quiero la cara pero si a todo esto fundamental este doméstico que están en el acuerdo con esto yo no tengo problemas en debatir públicamente donde siguen como sea para discutir esto vamos a ver vamos a ver vamos a ver si queremos bien